Y no voy a volver a casa. Llama al hospital. Los teléfonos no andan, Antonio. Hace algo, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Quisieron matar, carajo. Quisieron matar. Estaba a colar. Déjeme a mí, déjeme a mí. ¿Qué le pasó? Dale, Bernardo, mierda. Vos no me vas a dejar con él en esta comisaría, ¿eh? ¿Qué? ¡Verdad! ¡Verdad, mi amor! ¡Gernardo, mi amor! ¡Verdad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dale. ¡Eh, eh! ¡Mi amor! ¡Vale, Bernardo! ¡Verdad, Bernardo! ¡Verdad, Bernardo! ¡Respira, tranquilo, tranquilo! ¡Respira, tranquilo! ¡Respira, respira! ¡Tranquilo! ¡Respira, respira! ¡Verdad, Verdad! Ven la espalita, vuelven. No puedo creer que me estés dejando No, te estoy dejando Viene un psicópata Te miente y en vez de unirte ¿Me va a abandonar? No te estoy abandonando, te estoy pidiendo por favor Que me dejes, es un tiempo sola Necesito pensar No podemos pensar los dos Es que no podemos pensar, no soy yo la que tiene que asimilar Que Antonio está vivo, que no está muerto, por Dios Debería estar preso Yo necesito estar contigo Con mi hijo, con mi familia Cuidarlo de ese loco de mierda No, no, te pido por favor que no me hables más De él No quiero que me hables más de él Y tampoco quiero que él me hable de vos Está bien Entonces quédate acá Llorando, pensando en él No, no soy cruel La que está siendo cruel aquí, eres tu vida Así Dejándome, abandonando Dejándome tirado Pero si no te estoy abandonando Desangrándome de dolor Benicio, por Dios Está bien Piensa aquí Todo el tiempo que quieras Yo me voy a encargar de él ¿Qué vas a hacer? Benicio, ven acá Mírame No se te ocurra hacer ninguna locura ¿Me escuchaste? Me estás ofendiendo El único asesino acá Es él Yo me voy a encargar De que se cumpla la ley Y de que una vez por todas Se haga justicia en este pueblo Ey, Luca Estaba pensando Me parece que me voy a ir yo mejor Él lo dejó solo No, no, no Para, para, para No me la compliques Vos tampoco Pero lo escuché Ya está Te quedás acá Esta es tu casa Esta es tu casa Y no te muevas más ¿Qué parte no entendés Que no te podés mover? Te quedás acá En serio, es tu casa Listo Está bien Che, ¿y cómo Cómo va la abuelita? Sos culebronero, ¿eh? Sos culebronero, loco Te vamos a cortar las piernas Y vas a seguir ¿Qué escuchas? Atrás de la puerta Te encargo Te encargo Te encargo No va mal Es mi genio Bueno, va mal El final feliz no tiene Pero pará No exagere No exagero Sí, es así Es así No exagero nada No entiendo ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué me casé? No entiendo Te juro por Dios Que no entiendo, loco No entiendo ¿Dónde tengo la cabeza? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Perdóname No te quiero quemar la cabeza, loco No, me voy a ir a comprar Tu remedio No, ¿qué remedio? Quedate acá Ocupate de tu mujer ¿Qué me voy a hacer? ¿Se ocupa de ella? Mi mujer no me ocupa más Que se ocupe de ella Que se ocupe de ella Es grande No tengo por qué ocuparme Tengo que ocuparme De mis amigos De vos me tengo que ocupar, loco ¿Cómo puede ser que Me olvidé de vos Llegué acá No te di ni cinco de pelota Te mataron tu mujer Lo perdoname Te pido perdón Te juro no sé en qué me convertí No sé quién soy No sé quién soy Pedime lo que quiera Te doy todo Te regalo todo Lo que quiera Aprovechate Te lo digo en serio Sí, está todo bien Escuchá Yo ya necesito que Que me ayude a A ocuparme de Capobreco Necesito saber Qué le hizo a Lola Che Voy a ver si Me puedo lavar un poco ¿Querés que te dé una mano? No A la cabeza nomás Hay un hotel acá En el pueblo Algo Ya te dije No seas ridícula No lo metas a él En todo esto No se va a ir de acá Él se va a quedar acá No estoy hablando de Miguel El hotel es para mí Ah, es para vos Sí, hay un montón de hoteles Sí, bueno, genial ¿A dónde vas? A prenderme fuego Eh, la posada esa Que era de tu mujer ¿Dónde queda? Está cerrada ya Ah, no te puedo creer Estoy presa Una vez más En este pueblo Sí, es medio Medio cabrón el Luca Pero Pero buen tipo Sí, igual Prefiero no hablar de él Gracias Mira, yo Yo con Lola Me la pasaba peleando Y en el último tiempo No parábamos de pelear Y la verdad es que creo que Que a veces uno busca excusas Para no estar bien Y sencillamente Me parece que esto Mucho más fácil Y uno Uno lo hace difícil Y Perdón, me cuelgo hablando No tengo nada que ver yo No, no, no No, está bien Es linda lo que decís Igual me parece Muy triste Y cruel Valorar a alguien Cuando lo perdés Es como Bueno, no soy muy buena Conteniendo Ya tenés que saberlo Perdón Te podés quedar Quédate en serio No hay problema Igual Si me voy a quedar En este pueblo Prefiero que estés vos Me va a venir bien No, no Deja, yo lo voy a dejar tranquilo Porque la verdad que acá No, no sirvo para nada Además, soy inútil Así que Sos de los míos Veo Que la autoestima Por el piso ¿No? Bien, gracias La autoestima Vamos a hacer una buena dupla Nosotros ¿Querés que te dé una mano Con el baño? Eh, no, no No, ya Con esto No, en serio Pero por ahí Necesitas No, no, no Perdóname Si te traté mal Y reaccioné mal con vos Nada, fue por Lucas Estoy mal con él Estás todo bien Estás todo bien En serio No es con vos Me caes muy bien Bueno, gracias Igualmente Bueno, y yo voy a intentar Sí Señor, no empiece No me jodas, Alemana Que la vida está ensañada Conmigo Vivo tapando agujeros Tengo riñones ajenos Echagüe y ahora puente Caraco Basta, don Octavio Usted no es así Yo no soy leal Ni doy mi vida Por un hombre Enseguecido por el miedo Viene cumplir Una secretura, Gretel Y usted ya se dio Por vencido Se resignó A que el hijo Matará al padre Se resignó A esperar la muerte A defenderse Como un matoncito Improvisado Usted no es así Tal vez yo no soy De quien creíamos que era No pude causar la elogia No pude sacrificar Echagüe y ahora puentes Me insulta con exactitud ¿Es que no es a vos A que me iran a matar? Sí Porque si lo matan a usted Me matan a mí A nuestra misión A todo por lo que Nos hemos sacrificado Es hora de tomar El toro por las astas Yo quise sacrificar Echagüe y no pude Tal vez el forastero Sí pueda Hay que restaurar Las cosas a su orden natural Y usted lo va a hacer ¿Qué quiere decir? Echagüe es el maldito Y Puente es el forastero Para que las cosas Vuelvan a ser lo que eran Los dos tienen que desaparecer Hay que enfrentarlos Para que se aniquilen Entre ellos Matamos dos pájaros De un tiro ¿Y cómo harían Para que se maten Entre sí? ¿De verdad no sabe cómo? ¿De verdad no sabe cómo? Sorprendido de verme Para nada, te estaba esperando No te pregunto cómo estás Porque yo ya sé cómo te sentís Yo estuve ahí No No, esto no es un loquero Yo no soy un desquiciado que habla con gente muerta En eso tenés razón Vos estás en el lugar de los débiles Pero yo también conozco ese lugar Y cuando estuve ahí, vos te aprovechaste ¿Viniste a vengarte? No Vine a ayudarte ¿Sabes qué? Es lo que más me gustaría hacer en este momento ¿No? Matarte Pero mirate, no estás en condición de amenazar a nadie, Rafael No tengo nada que perder Es verdad Lo único que tenés es tiempo Y lo que yo no quiero es que uses ese poco tiempo que te queda En seguir manipulando a Emilia Por eso estoy aquí Vine para hacer lo que le pediste a ella que hiciera Me parece que después de todo lo que pasamos juntos Me merezco el privilegio de matarte Quería la eutanasia Puedo ayudarte Me peleé con la chica Para, Lucas, para, callate, callate, ¿sí? Sos patético ¿Qué hacés acá, China? Vino a contarme que está embarazada Y que si me meto entre ustedes dos es capaz de hacer cualquier locura Sí, y por la humillación que acabo de vivir Tengo muchas ganas de hacer una locura Háganme caso Váyanse y déjenlo a descansar No, no, necesitamos hablar con él, Frida, por favor Pero no puede hablar si tiene obstrucción en las cuerdas vocales Está casi asfixiado No pueden esperar hasta mañana No, no podemos esperar hasta mañana Porque acá mañana el tipo se puede escapar ¿Qué es eso? ¡Antonio, acá! Es cierto, es cierto, está vivo Pero andá, 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 por favor Dejá, por favor, ya todo el mundo me vio No pasa nada No, 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 no ¿Cómo está? ¡Ay! Está el juez, vino el juez Andá, desconteste, yo me cargo, dale Escúchame, Bernardo, decime a mí quién fue Escribilo acá Escribilo acá Ahí, dale Cristiani Voy a romper la cara, papá No, 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 no